vale porque estoy aquí pues es simple ¿vos acordáis de la semilla? pues es momento de entregarla vamos a buscar a ver la casa donde haya a ver tío tenemos que buscar la casa donde haya alguna masita creo que es esta creo que es la posada no coño ¿dónde es? ¿dónde es la puta madre? yo sé que es acá acá así es toma sí, toma, no la quiero todo esto es para conseguir el arma final de mario y ahora hay que buscar otra cosa el fertilizante hay que volver a Nimbus Land aquí hay que buscar al puto con esto podemos descubrir localizaciones ocultas ocultas, bueno, cofres ocultos te baja, pero me la suda vamos, estamos a buscar al puto no ¿dónde es coño a tío? ahora vamos a ir de paso creo que está en el castillo vamos a ver alguna zona oculta o qué sé yo tío que tiene que estar por aquí o sea, este puto de escalera ahí está yo creo que si te aviso es porque debe caer algo aquí, ¿eh? algún cofoculto ahora voy a ser no voy a estar no voy a estar pero aquí se va para lo del rey por aquí se va para lo del rey por aquí se va para lo del rey no voy a estar no voy a estar no 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 puta que lo parió este lugar donde estará vamos a ver esto se va a tratar todo la puta madre A ver. Que si no, no se donde esta. Vale, no se donde esta. Ya se donde esta. Y ahora si podemos conseguir. La mejor arma de Mario. La mejor arma de Mario. La mejor arma de Mario. Venga. Y aquí esta la arma final de Mario. No se. Vale. 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 A ver, ¿dónde coño es? A ver Acá Y ahora si se la damos Ya la tenemos Y con esto podemos Entrar donde está el puto Cublex Vale Y ahora Es aquí No, en la otra Esta Ya podemos entrar ahí No, ni de coña Ni de coña Lo dejamos aquí No, ni de coña Gracias por ver el video.